anuel acaba de subir un vídeo de él durmiendo con carol y bueno con una camisa que tiene la cara de carol y y esto continúa fabuloso vamos a hablar de eso cuando tú piensas ya no el va a parar él dice ven que todavía falta más hace unos minutos anuel sube a sus redes sociales unas fotos de su concierto entre ellas se encontraban dos con la camisa con la cara de carol y esa camisa se la tiraron en concierto como muchas otras cosas que vienen tirando de carol y pues en la capción él escribió gracias por la camisa paren de hacerme eso porque me pongo sentimental y la última publicación de este post es un vídeo de él durmiendo con la camisa de la con la camisa con la cara de carol y al lado veamos ay dios mío hasta dónde llegará esto ahora él no deja pasar un día un día sin darle señor recoge tu pueblo y oye lo que te voy a decir los fanáticos de carol y y feir ya están hartos ya están como la berenjena amigo con las semillas regadas mira esto del concierto de fe donde los fanáticos tenían los años ahí para canuel así como feis no dice nada pues ellos sí los fanáticos tan hartos pues la novela sigue y sigue esto no es nada de parar ahora dime tú en los comentarios que tú piensas de este nuevo capítulo yo te digo a ti que para carol y para feis ya esto se ha vuelto nuestro anuel de cada día y me lo comentar es que tú piensas si no te olvides de darle a este vídeo y seguirme para más